Si dices que me amas, yo digo estás loco, no somos más que amigos Que enamorado estás de mi, pero eres como un hermano No digas más, abres la casa, harás que solo me aleje el sol Cuando dices te amo, me vuelves loca, aquí la otra vez No vengas hacia mi con este mirar, entiende que aunque luches no habrá nada Tienes que razonar un poco, ya me cansas, te lo he dicho una y mil veces ya basta No lo he hecho obvio, no lo dejé claro, te lo repito una vez más, solo amigos No lo he hecho obvio, no lo dejé claro, te lo repito una vez más, solo amigos No tienes vergüenza, pareces loco, esperando a mi puerta Desde madrugada la lluvia está intensa, mejor vete a casa No digas más, abres la mitad, harás que solo me aleje el sol Cuando dices te amo, me vuelves loca, aquí la otra vez No, no vengas hacia mi con este mirar, entiende que aunque luches no habrá nada Tienes que razonar un poco, ya me cansas, te lo he dicho una y mil veces ya basta No lo he hecho obvio, no lo dejé claro, te lo repito una vez más, solo amigos Solo amigos, solo somos amigos, solo amigos Que entiende que eso somos, no, no, no Solo somos amigos, entiende No, no vengas hacia mi con este mirar, entiende que aunque luches no habrá nada Tienes que razonar un poco, ya me cansas, te lo he dicho una y mil veces ya basta No lo he hecho obvio, no lo dejé claro, te lo repito una vez más, solo amigos Solo amigos, me lo he hecho obvio, no lo dejé claro, te lo repito una vez más, solo amigos Solo amigos